Bueno, mi nombre es José Luis Hernández, actualmente tengo 29 años y soy una víctima más del sueño americano. Yo emigré, intenté dos veces llegar a Estados Unidos en busca de una mejor vida, ayudar a mi familia, algo que miraba imposible yo en mi propio país por las situaciones que se viven también en la actualidad, por la violencia, por el desempleo, por la falta de oportunidades que lo obliga a uno a dejar su tierra, su familia y arriesgar hasta su vida por intentar buscar esa tierra prometida que todos soñamos en nuestro propio país. Entonces eso fue lo que a mí me obligó a migrar y así me vine. Apenas tenía 17 años y me vine junto a un amigo y nos venimos sin un poco dinero y cruzamos Guatemala, después llegamos a México y bueno ahí empezó la pesadilla de nosotros. La idea era venirnos en el tren desde frontera Guatemala y México hasta Ciudad Juárez, ya frontera con México y Estados Unidos, así lo hicimos. Y bueno ya tenía 20 días que venía en el tren y pues aguantando hambre, sed, viendo cómo asaltaban la gente, nos asaltaron una vez, miramos cuando se cayó un guatemalteco del tren. Todo eso que uno ve en ese camino, teníamos ya 20 días de venir de camino y de repente ya para llegar a Chihuahua, el último tren que nos subimos fue de Torreón a Juárez y bueno a consecuencia de que había aguantado hambre, sed, el cansancio, a veces días sin comer, ya venía débil en mi cuerpo. Entonces ya para llegar a una ciudad que se llama Delicia Chihuahua, yo venía donde van acoplados los vagones del tren, entonces venía sentado ahí y me estaba quitando los zapatos porque había aguantado mucho, me dolían mis pies porque había caminado mucho, a veces por días y estaba hinchado mis pies, entonces me estaba quitando los zapatos para descansar mis pies un poco y en eso estaba cuando de repente quedé en oscuras y me caí del tren. Y en lo que me caí, el tren me mutiló una pierna y en segundos el mismo golpe me despertó. Y cuando así desperté quise sacar mi pierna deshecha con mi brazo, mi brazo, y también me mutiló un brazo el tren. Y quería sacar mi brazo con mi otra mano y también me aplastó en mi mano el tren. Y bueno, yo recuerdo que yo no perdí el conocimiento y yo solo dije qué barbaridad cómo me pudo haber pasado esto a mí. Y pensaba en lo que me habían dicho mis papás, no te vayas, José Luis, ya intentaste una vez irte aquí, que sea comer los frijoles y arroz, podemos salir delante de nuestro propio país. Me decían ellos sin necesidad de que vuelvas a arreglar tu vida. Ya viste lo que pasa y yo pensaba todo eso. De repente pasó el tren, pasaron todos los vagones y bueno, con un poco de suerte me caí entrando a esta ciudad que se llama Delicia, Chihuahua. Y iba pasando un señor por ahí y se dio cuenta que ahí estaba yo, tirado. Entonces él corrió y me auxilió. Y este no era cualquier persona, era un paramédico de la Cruz Roja. Y él andaba su radio, en su cintura andaba su radio, con lo que ellos se comunican. Entonces enseguida llamó a la central a una ambulancia y llegaron como en tres, cuatro minutos por mí. Entonces me dieron los primeros auxilios y ya me llevaron al hospital. Y recuerdo que cuando me iban entrando al quirófano, enseñaron a los doctores qué será lo que tiene que hacer este muchacho en este planeta Tierra y cómo es posible que está vivo después de lo que le pasó. Porque mi pierna deshecha, mi brazo cortado por completo, mi otra mano, me hicieron golpes en mi cara, en mi cabeza. Y bueno, lo primero que hicieron fue ponerme sangre porque el cuerpo humano tiene doce o dieciséis de hemoglobina y yo nada más tenía dos. Me había desvaciado prácticamente. Y bueno, estoy vivo realmente de milagro. Y bueno, al segundo día yo la desperté en el hospital y me di cuenta cómo había quedado. Yo recuerdo que yo apenas podía ver así hacia mis pies porque no podía ver hacia los lados por los golpes que tenía en mi cabeza y todo. Entonces ya me di cuenta cómo estaba, que me había perdido mi pierna, mi brazo. Y yo recuerdo que yo quería llorar, pero ni siquiera podía llorar por los golpes que tenía. Y bueno, pensaba en mi familia, pensaba en lo que yo hacía, pensaba que yo no iba a poder tocar mi guitarra, pensaba en mis amigos, en la novia, y todas cosas que cruzaba por mi cabeza, que yo me fui con la ilusión de ayudar a mi familia, que ahora no puedo ayudar a mi familia, sino que más bien voy a hacer una carga por mi familia. Todo eso yo pensaba. Y bueno, lo que hacían las doctoras es que me ponían medicamentos para que me tranquilizara y siguiera durmiendo. Y bueno, así fue pasando el tiempo en el hospital. Me mandaban psicólogos, así para que trataran de levantarme los ánimos otra vez. Y bueno, así el caso que yo estuve dos años internado en México, en tres diferentes hospitales, porque después de mi accidente me hicieron nueve cirugías para tratar de salvar mi mano. Y aquí en mis muñoles quedaron unos huesos estiados, me vieron a operar. el caso es que por eso estuve casi dos años internado en tres diferentes hospitales el último fue en la Ciudad de México donde en un hospital me donaron mis prótesis de mi pierna con la que camino actualmente y bueno, después fue lo difícil regresar a mi país otra vez recuerdo que yo no quería regresar porque no quería que me vieran en esta condición y bueno, al final regresé después de los años a mi hogar otra vez con mi familia y bueno, fue difícil fue difícil para no solo para mi, sino para mi familia también que cuando les tocó verme como había quedado es algo que no solo sufre uno, sino también la familia recuerdo que cuando llegué a la casa, bienvenido José Luis y somos que te espera tu familia siempre y te queremos y con bombas y todo y todos abrazándome y fingiendo de que todo estaba bien de que no había problema y de repente quedó solo que me dejaron solo y yo dije ¿dónde están todos? de repente me fui a otra parte de la casa y estaba la mayoría ahí de mis tías mi mamá, mi papá, mis hermanos llorando llorando ellos solitos pues no querían que que yo los viera llorar entonces yo recuerdo que yo me fui a mi cuarto y cuando entré a mi cuarto pues que vi la guitarra que yo tocaba desde mi niño y y bueno fue difícil yo recuerdo que yo lloré como niño a ellos solitos porque de saber que pues ya no iba a poder tocar mi guitarra ya que ya no iba a poder hacer lo que hacía antes y toda la presión de 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 volver a la misma vida miserable pues por la misma miseria por lo cual yo migré y ahora regresar a a a lo mismo y ahora peor con una discapacidad porque si antes era difícil la situación en mi país por eso migré y no digamos ahora que retorno a mi país con las mismas condiciones de vida y ahora peor más bien una carga para para la familia pero bueno al final lo que me ha dado fuerza y lo que me motiva pues son mi familia y y al final ellos me han hecho entender de que son mi familia y que están conmigo en las buenas y en las malas y es lo que me da fuerza para seguir adelante el apoyo de mi mamá de mi papá y y de mis hermanos y también mi creencia es en Dios que también trato de buscar esa paz que necesito en Dios y el psicólogo que actualmente yo yo tengo porque la situación en el país es difícil pues ya somos ignorados no le importa esta situación nuestra realmente el gobierno solo le sigue importando las remesas que mandamos o que mandan los más de un millón de hondureños que viven en Estados Unidos y que al igual que nosotros han arriesgado su vida para llegar a este país y que gran parte de la principal economía se sostiene gracias a esas remesas pero no ve las consecuencias de que hay personas mutiladas de que hay mujeres violadas que regresan muertos casi a diario que hay miles de personas desaparecidas eso no le importa solo ven las remesas y y bueno es difícil porque nosotros necesitamos mucho apoyo y y nos sentimos como emigrantes en nuestro propio en nuestro propio país y es muy difícil la vida mi país y bueno yo solo soy uno de los cienes de no solo hondureños también de centroamericanos que que igual ese sueño se nos ha convertido en una pesadilla y es lo que ahora yo trato de hacer de llevar el mensaje y decir que eso no es un juego el arriesgar nuestra vida para en busca de una mejor vida en Estados Unidos es un juego es México actualmente es la migración más intensa y la más peligrosa del mundo y cuando yo migré el problema solo era las maras o que había que sobornar a la migración porque la dejara pasar o que había que caminar mucho eso nada más pero hoy en día en México son las maras crimen organizado el narcotráfico de diferentes grupos criminales que que lo aceptan entre otros carteles que que secuestran extorsionan violan a las mujeres y es terrible la pesadilla que hoy en día enfrenta un emigrante para poder llegar a Estados Unidos y lo más lamentable que las personas aún sabiendo los riesgos aún así se vienen porque la misma necesidad los obliga a dejar su tierra más antes un coyote sobornaba a un agente de inmigración y pasaba con su gente y hoy en día los coyotes trabajan directamente para los carteles de droga en México ellos son los que deciden si los coyotes pasan con su gente o no pasan y lo que hacen con los inmigrantes es terrible es terrible y eso está pasando hoy en día y es el día a día de los inmigrantes que solo de Honduras al año salen 74 mil personas solo de mi país no digamos de toda Centroamérica el mismo México que también migran suramericanos que también pasan por México y bueno ahí los que se ríen el gusto son los de los malhechores que hacen lo que quieren con un inmigrante y descaradamente y no tienen piedad realmente y los inmigrantes solo son como una ovejita en medio de un montón de leones y es lo que el mensaje que yo actualmente ando transmitiendo quisiera gritar sobre menos en los edificios más grandes más altos y gritar a voz en cuello esta triste irrealidad pesadilla que están viviendo los inmigrantes ese intento de llegar a esa tierra prometida que es Estados Unidos y que todos soñamos tener en nuestro propio país personas que tal que tal o sea o o o Gracias por ver el video.